En esta línea informativa del magazine de la radio y de la revista Gerente PYME, hoy estamos con Henry Tobón, que es el gerente de la nueva cadena de hoteles que están en Colombia, City Express. A quien le damos la bienvenida para que nos cuente qué novedades va a encontrar la gente, los turistas que llegan a este hotel. Muchas gracias por la invitación y por participar en esta inauguración. Bueno, tenemos dos hoteles, tenemos el Hotel City Express Plus, el Hotel City Express Junior. Son dos marcas de la cadena latinoamericana que está incurriendo en este momento en Colombia. Son dos hoteles que van para un perfil de huésped muy específico. El City Express Junior es un hotel para viajeros, digamos, de corta estancia, en donde va a encontrar habitaciones muy cómodas también para su estadía. Y el Plus, con unos servicios adicionales como es gimnasio, un desayuno un poco más mejorado y, digamos, en temas de la habitación un poco más amplia y otros amenities que lo van a ayudar a tener una estancia muy confortable con nosotros. ¿Qué le llevó a esta cadena hotelera a invertir en Colombia? Bueno, yo creo que el mercado colombiano está creciendo. Desde afuera nos están viendo como un país en temas de turismo que está creciendo bastante. Colombia ahorita, como siempre hemos dicho, en los últimos años está de moda. Están llegando cadenas internacionales y, bueno, City Express no es la excepción. Está llegando muy fuerte. Hace cuatro años ya aproximadamente se abrió en Cali. Ahora estos dos hoteles en Bogotá y próximamente en Medellín. Entonces, hay mucha expectativa por el crecimiento del turismo en Colombia. Ustedes llegan casualmente a hacer la apertura justo en el mes del amor y la amistad en septiembre y justo en la apertura, en la avenida del Santo Padre a Colombia. Bueno, estamos ubicados sobre la Ruta Papal. Ya desde hace varios meses hemos hecho publicidad acerca de la visita del Santo Papa a Colombia diciendo que estamos muy cerca de la Ruta Papal, pasa sobre la 26. Y estamos con planes especiales para que todos los peligreses o huéspedes que quieran venir a visitarnos durante la visita del Papa, pues darles una bienvenida y una especial atención para esa estadía. ¿Cuál fue la inversión para tener esa infraestructura aquí sobre la 26? La inversión. Bueno, los datos de la inversión no te los puedo dar, yo no los tengo. Si quieres los podemos confirmar después con mis jefes. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir estas noticias positivas aquí en esta alianza informativa entre el Magazine de la Radio y la revista Gerente Pymes, esta gran comunidad de Unipymes. Finalmente, quiero saber, ¿qué cantidad de empleo se está generando de esta nueva empresa hotelera? Bueno, acá en Bogotá, digamos, como somos dos hoteles, hoteles de un hotel, el City Express Plus, son 120 habitaciones y tenemos el Junior con 116 habitaciones. En este momento tenemos contratados directamente más de 50 personas. a medida que vayamos creciendo en niveles de ocupación, pues obviamente el personal va incrementando y esperamos tener ocupaciones muy por encima del 60, 70% en donde tendríamos que tener mucho más personal contratado directamente con nosotros. Gerente, muchas gracias por compartir estas noticias positivas, sobre todo en el sector turístico. Muchas gracias a ustedes y que disfruten de verdad la inauguración. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Aquí en esta alianza informativa siempre presentamos noticias positivas para Bogotá, Colombia y el mundo. Gracias.